Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie de Hearts of Iron 4 La primera guerra mundial, la gran guerra Vamos a continuar con la invasión francesa, con la conquista de Francia Y bueno, vamos a dejar que este frente sea su avance particular Simplemente vamos a avanzar también con estos, para que ejerzan un poco de presión también por ahí Estos que sigan, que sigan, que sigan Y vamos a cambiar este frente solo un poquitín Así, vale, vamos allá Los planes para terminar esta guerra y esta serie van a ser acabar con Francia y con Gran Bretaña Así que no creo que falte demasiado para conseguirlo realmente Este ejército tenemos que usarlo cuanto antes Así que a ver si podemos conquistar Grecia pronto Por cierto, necesito más tropas Necesito muchas, muchas más tropas de guarnición Sobre todo para la costa francesa y demás Así que vamos a poner la producción Vamos a ponernos a la producción 5 De 10 en 10 De 10 en 10 está bien Nos va a doler un poquito en el equipamiento, pero bueno, no pasa nada Esto va a ser un poco coñazo de mantener así con estas líneas Porque no sé por qué Pero Cuando tienes estas líneas de retirada Si conquistan un punto de esa línea de retirada No intentan reconquistarlo Lo cual se parece un gran error De diseño Y por eso es mejor poner un frente así Sin darle órdenes ni nada Simplemente que lo mantengan Porque así sí que por lo menos Se regrupan al menos Se regrupan, que ya es Eso sí Puñado Se va a quedar en esta línea Y le vamos a tunear un poquitín Así 10 divisiones Muy bien Con eso debería ser suficiente Vale Está intentando invadir aquí Está muy bien esto de poner así Los puertos protegidos de esta manera Parece bastante efectivo Es la primera vez que lo uso Y la verdad es que estoy Estoy muy contento No me lo esperaba Fuera tan útil Necesitamos eso sí Bastantes más divisiones Necesitamos muchísimas Vosotros Podría ayudarles aquí Pero sinceramente Mantener a los aliados Ocupados en esta invasión Hace que no nos invadan En otros lugares Así que lo que vamos a hacer Es simplemente proteger El territorio italiano Italiano Y vamos a Destruir esta invasión Claro que sí Y nos vamos a centrar Obviamente en Francia No me va a preocupar demasiado De las investigaciones Ahora mismo Porque realmente estamos Ya al final de esta partida Diría yo No es que falte demasiado Todo depende de lo que resistan Aquí en Francia Pero la invasión en Gran Bretaña Debería ser algo Bastante, bastante sencillo Con lo cual No debería haber problema ¿Por qué tengo 20 divisiones aquí? Hostia Pensaba que no tenía ¿Sabéis qué? Vamos a dejar solo uno aquí Con eso debería ser suficiente Vamos a dejar 3 ahí 2 Mejor Y con esto Estará bien Estará bien 50 divisiones No es poca cosa El avance es lento Muy muy lento Doloroso Pero bueno Poquito a poco De logística Estamos decentemente bien La verdad Estoy bastante contento Con logística Y bueno Guarnición Vamos a tener que ir completando Porque hay que proteger Atenas 3 divisiones Ups Ahí Atenas Creo que a la IA Le gusta Atacar todo esto Toda esta costa Incluyendo este territorio Estos no sé Pero este sí que lo he visto Atacar más de una vez Así que vamos a proteger Todo lo que es esto Vamos a poner 5 divisiones Ahí Vale Esto Solo una división Por cada territorio Es un poco arriesgado Lo más Aceptable Estos Por cada puerto Pero Es cuestión de probar Así que Sin prisas No debería haber problema Espero que aguanten Vamos a eliminar Esta línea de retirada Queda un poco feo Ya está No me deis divisiones Usadlas vosotros Vamos a acabar Por esta invasión Cuanto antes Aún no Vamos a dejar que se preparen No están preparados Oh Bélgica Estás a puntito Aunque aquí tienen Muchísimas divisiones Cuando conquistemos Este territorio Le vamos a atacar Desde varios territorios En este punto Desde 4 o 5 territorios A la vez Así que Les haremos mucho Mucho daño Y Luxemburgo Ya está al límite Y tenemos muchísimas divisiones Atacando Luxemburgo Así que también Es cuestión De tiempo Luxemburgo Muy bien Va todo muy Muy bien En el norte En vertical Vamos a mejorar Compañías Este territorio También va a caer En breves También es cuestión De tiempo Y que ataquen varios A la vez Desde diferentes puntos Y nada Cuestión de tiempo Ahí está Luxemburgo Va a caer en nada Bueno en nada Vamos a ver En nada Quien dice en nada Hice en un mes La fuerza aérea Vamos a aumentarla Nada Tengo mil ya No necesito más Con mil me llega Que además Estamos un poco escasos De aviones De aviones Para ser sinceros Pero la producción De aviones Creo que va Bastante bien Así que no debería Ser mucho problema Va muy bien La producción de aviones Deberíamos estar sobrados Acorazados Blindados La maldo X No lo vamos a usar En la guerra No No se emocionéis No va a dar No creo Pero bueno Eso es Síntoma De que Hemos hecho las cosas Bien Así que No No estoy demasiado triste Vale Italia Deberías estar ya listo Ahí está Muy bien Esta invasión de Italia Va a fracasar Y con la guarnición ¿Dónde está la guarnición? Vosotros Voy a ir a Italia Porque sé yo Que va a haber problemas Con Italia Así que vamos a poner Esta guarnición Protegiendo Esta costa Para que no vuelva a ocurrir Bien Esto ya debería estar acabado En nada Justo En cuanto lleguen Estos muchachos Están disponibles Y nada Protegeremos Estos tres territorios Para que no vuelvan A invadirnos Por aquí Por lo menos El tema es que Aprendamos De Los errores Y de las guarniciones Mal colocadas Si por lo menos Se aprende de eso Pues Todo debería estar bien Vale Ahora este ejército Lo vamos a llevar a Francia Para dar el Golpe final A la invasión Y No sé Quizá podríamos conquistar Albania Y en algún país así Que queda un poco feo Para la alianza Pero yo como este Por ejemplo Dárselo a Turquía No estaría mal Bueno Turquía El Imperio Tomano Me entendéis Vale Vamos a poner este Ejército Aquí Que se encargue de Más avances En el sur Bueno Vamos a mejorar Radio Nada No usamos Nada de esto No vamos a usar Nada de esto Martillería quizá Uff Muy adelantado Esto lo tenemos Ya al tope Motorizar No vamos a usar Nada 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 Aviones Vamos a mejorar Aviones Objetivo París Vamos a dejar Que consigan Bonificación Ahí como veis Territorio de Bélgica Y Luxemburgo Están a puntito De caramelo Luxemburgo Ya va a estar al 90% No falta Nada de nada Para conseguir ya Esos territorios Es cuestión de tiempo De muy poquito tiempo Por cierto Que Austria Ahora mismo La verdad es que Tiene una cantidad De tropas Bastante respetable Y aún ayuda Ayuda bastante ¿Veis este territorio? Esto es lo que nos gusta Cuando deja de proteger O sea Cuando pierdes el territorio Porque te lo han invadido Se cancela Que estás protegiendo ahí Y no van a recuperarlo ¿Cuál es el problema? Que necesito más tropas aquí Para que no Ocurra esta rotura Y esto Que acabe ahí Así va a ser mucho mejor Vamos a mantener Estos ocupados Y ya está Vamos a cancelar esto Porque como os dije Este puerto Esta zona de aquí Me preocupa mucho Porque sé que van a ir A esa zona Vamos a poner a uno más Siempre van a esa zona A invadir En todas mis series Creo que me han invadido ahí No exagero Estos son navíos Preparándose Y Uh Ya están al 90% Es cuestión de tiempo esto No, no falta mucho ¿Cómo va la planificación En el sur? Tienen bastantes tropas En el sur Pero Quiero hacer daños Quiero causar Un problema Importante En el sur Y creo que lo vamos a conseguir Con este general Y este ejército Así que Avanti Tienen aquí muchas más tropas Como podéis ver Ahora las están enviando Hacia Esta zona Y bueno Creo que vamos a poder Hacer un poco de daño Vamos a poder avanzar algo Por ejemplo Creo que este teslorio Lo vamos a conseguir Sin demasiados problemas Pero Tampoco me hago muchas ilusiones Va a estar muy 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 Jodido Tienes bastante poder político Es Por lo que digo De conquistar Albania Y demás territorios Porque Con este poder político Se puede Sin demasiados problemas Han invadido esto Oh que raro A veces invaden Territories donde no hay puerto Pero cerca de puertos Eso sí Por eso intento proteger Un poco más Aparte de puertos Solamente No pasa nada Esta inversión Es una estupidez Por su parte No va a llegar a nada Lo que vamos a hacer Es proteger hasta la main Y ya está Con esto Debería estar bien ya Bueno Solventado Releva Vamos a mejorar la flota Va a ser Ha sido Y va a ser aún más útil La flota Nos está viniendo genial Y bueno Las tropas desplegadas Por aquí No No es muy cómodo Por el desgaste y demás Pero A la vez los mantenemos a raya Muy muy a raya Así que Bien Vale la pena Por supuesto Bueno Italia parece que ya está Bastante protegida A no ser que Le estén por invadir Algunos Un territorio extraño Pero lo que suelen invadir Creo que lo estamos protegiendo Y como os digo Esta inversión la voy a dejar Porque es que Así se mantienen ocupados Y no me invaden en otros territorios Tan frecuentemente Y creo que eso Pues nos viene Muy muy bien Necesito reclutas ¿Cómo va esto? Ya estáis ¿Por qué? Vale Ya sé por qué Vale Vamos a seleccionar Tres más Podría seleccionar Incluso más Pero bueno Con cinco aquí Debería Debería llegar Eso sí Hacer retroceder A estos japoneses Va a ser difícil Vamos a seleccionar A los otros siete Bueno A los otros siete Que ya son trece Para mantener Una Ofensiva Importante Ahí Esto va a ser temporal Simplemente para que no se me olvide Que tengo ahí las unidades Y Vamos a poner más Porque esto se va a complicar Como siempre Bien que ha sido Satisfactoria la invasión Y nada Pues Van a enviar más unidades Los japoneses Tío Están siendo bastante efectivos Los japoneses No me voy a engañar Eso sí Habrá muerto el copón de ellos También es verdad A ver cuando conseguimos Luxemburgo Y este territorio de Bélgica En cuanto los consigamos Va a ser todo mucho mucho más sencillo El avance por el norte Pero muchísimo muchísimo más sencillo Así que Por eso estoy tan Interesado en él Porque sé lo importante que es Parece que aquí que tenemos jaleo Pero vamos a poner el Fokker A producirse Ahí estáis No los habíamos Muy bien Perdemos convoyes Pero Ellos también Y no pocos En algún destructor que otro Ya lo he visto Podríamos ir a por este No es que los esté produciendo Pero bueno Por si algún día Me interesa Además Tampoco hay mucho más Que Investigar Somos Realistas Oh Venga Por qué Están pesados Vamos a detenerlo un poco Vamos a mirar a estos dos Y ya lo bloqueamos Y fuera ¿También invaden ese territorio? Pues nada Extiendo Extiendo la línea de defensa No pasa nada Un momento Mirad como están invadiendo ahí aún Están atacando este punto Me he hecho bien en extenderlo Como os digo Lo importante es por lo menos Aprender Y creo que por lo menos Estoy aprendiendo A defender los puertos Aunque Según me habéis comentado En la nueva actualización Del juego Juego Pues Van a poner que se pueda Concretar la defensa De territorio Sabéis que podéis poner A defender un territorio Con este botón Poner guarnición En un territorio Pues Creo que Como habéis comentado Ahora se va a poder Definir Que queréis defender Con esa guarnición Por ejemplo Puertos Lo cual Va a ser increíble Así es simple Va a ser increíble Bueno como podéis ver Luskrenburgo por fin ha capitulado Muy muy bien Por fin Por fin Maldita sea Ha costado eh Ha costado muchísimo Pero bueno Por fin Hemos conseguido territorio Ahora va a ser mucho más sencillo Porque los demás territorios De esa zona Pues no los tendrán tan Atrincherados No están tan Atrincherados Como en Luxemburgo Eso sí En estos sí Simplemente En este concretamente no De hecho por eso Creo que nos están atacando Porque saben que tampoco Tienen mucha oportunidad Si yo les ataco Y bueno Aprovechando Por cierto Esta línea Está bien Esta la quiero tunear Un poquitín Así Y bueno Cuestión de tiempo ¿Por qué atacas? No ataques No ves que atacar es tontería Quédate quietecito Que todas las divisiones De este ejército Están en En Bélgica Espérate muchachos Ya llegará tu tiempo Hay aquí muchos Muchos austríacos Vamos a cambiar el plan Vamos a cambiar el plan este Vamos a ejercer más presión Aquí En el norte Oh Aquí Que apenas tengo divisiones Simplemente las suficientes Para defender Pero Nada más Vamos a ejercer más presión Ahí Logística ¿Cómo va? Mal Es por las divisiones Que estamos reclutando Ninguna sorpresa aquí Así que No os preocupéis De todas maneras Y aún así Vamos bastante Bastante bien Realmente Así que Sin problemas ¿Cómo va esto? ¿Veis? Han metido más divisiones Porque lo han visto Muy 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 sencillo Lo que voy a hacer Es proteger estos dos Territorios solamente Creo que va a ser Lo más sencillo de todo Proteger todos estos Territorios Es tontería Proteger estos dos Va a ser mucho más sencillo Y así Por lo menos Se mantienen Entretenidos En rodas Atacándome Hacia tierra No lo van a conseguir Pero ahí Como os digo Les entretiene mucho Así que ¿Por qué no? Que se diviertan Maldita sea Este ataque creo que No va a ser muy efectivo Pero bueno Ya se verá Ya se verá No sé cómo son Las divisiones griegas Así que Por probar No pasa nada Bien Por fin Hemos terminado La última Vamos a seguir Con las últimas De Naval Del naval A ver qué queremos Aquí Realmente no necesitamos Ya nada Es más bien Tontería Todo esto Pero bueno Por Por poner algo Amigo Soldadesca Tengo dos millones y medio Que va a disminuir Que va a disminuir Sí Pero macho No tanto Me siguen atacando Para evitar Mi avance Maldita sea Son listos Son bastante Bastante listos No voy a negar Perdosos Es vuestro momento Vamos a tocar las narices Me gusta Me gusta que ataquen ahí Aunque no haya oportunidad Realmente es para que cuando acabe este ataque Estén bloqueados Y puedo atacar yo Con todos estos Estos Que la mitad Se tienen que marchar Realmente Y distribuirse Y exactamente Lo que vamos a hacer Vamos a distribuirlos Dime que no se han rendido todos Bueno Da igual Eso creo que ha sido un bug Sinceramente No pasa nada Porque como os digo Ya les estamos atacando ahí Justamente para bloquearlos Y ahora Les vamos a atacar Desde todas partes Muy bien Muy bien Además este territorio bélgica Ya va a caer Es cuestión de muy Muy poquito tiempo ya Esta gran batalla Véis a mi lo que me gustaría Es que Se pudiera extender aquí Una pestañita Como Como está en En la expansión de En la expansión del Hearts of Iron 4 No del Hearts of Iron Joder Del Europa Universalis 4 Que ahora en las guerras Te pone La de muerte es cabido Pues no se Como extender En batalla En tiempo real Un cuadrito Con las bajas En tiempo real Ya se que en el 3 En el 2 Y en el 1 Te ponía las bajas De la batalla En una nueva pestaña Eso es muy incómodo Eso es muy anticuado Una Un diseño de Uy mucho mejor Sería pues Un tiempo En tiempo real Poner las bajas Para que te hagas una idea De como está yendo la batalla Con números Reales Con esto Que te dice Más bien Poco Sobre el sufrimiento Que ha habido Por ganar Un territorio Bueno 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 Como va esto Vamos a eliminar Este frente Tan extenso Vamos a ponerlo Solamente ahí Que se encarguen Del sur Los austríacos Y aquí Nos vamos a encargar De menos territorio Menos ambiciosos Pero Creo que más efectivos Seremos Una invasión aquí Que estamos bloqueando Muy bien Otra invasión ahí Bloqueándola Muy bien Los austríacos Por fin haciendo algo Productivo En Yugoslavia En la antigua Yugoslavia Increíble Increíble Y Bueno Tenemos el albateros Vamos a cambiarlo ya Sé que se me olvide Ahí estás Y tecnología Pues no sé yo Qué poner Sinceramente Esto está muy avanzado Este Incluso está avanzado Podríamos poner este Realmente No sería mala idea No hay Mucha variedad O sea No tengo mucho De elegir realmente Pero bueno Eso no es mala idea Poner esto Vamos a Poner un plan Para ganar Preparación Y en cuanto estén preparados Pues atacaremos Y será más fácil Gracias a estas dos Dos divisiones Vamos a atacar ya A ver Si fueran seis divisiones Ocho divisiones No pero Si son seis divisiones Podemos atacarles No hay problema ninguno Estarán aquí en el puerto Quizá vengan a Rarruparse O lo que sea Pero bueno Podemos aguantar Así que no hay problema Vamos a dejarlo así Por lo demás Todo controlado África Aguantamos bien en África Cojonudo Mítico France No para de morir El jodido Y este maldito territorio No quiere caer Está tocando las narices Pero bueno Nadie dijo que fuera a ser fácil Aquí estamos atacando Pero No os va a engañar Cuesta Cuesta bastante Además el terreno Les ayuda mucho Maldito terreno Por lo menos no están atrincherados Que ya les salgo Llegan a estar atrincherados Y no sería nada gracioso Realmente El tema de bombardeo No va mal Pero tampoco es increíble Nuestras tropas sufren ¿Cómo estamos de aviones? Mal realmente Podríamos poner aquí Un ala Extra Bombarderos El tema es que estos No sé si me sirven Para las unidades O son solamente para Sí, vale Me sirven para las unidades Perfecto Vamos a Vamos a producir más Bueno, de hecho Vamos a producir a secas Que no estamos produciendo nada No necesito tanques No los vamos a usar Asumirlo Y Necesito reparar Fábricas militares Mayormente Así que Para arriba Fábricas militares Que se repare más rápido En general Quiero reparar todo ahora No voy a construir nada Vamos a dejar que se repare todo Porque Primero se repara bastante rápido Si lo dejas un tiempo Tranquilamente Y segundo Influye bastante Estas reparaciones Sobre todo las fábricas Así que Vamos a ponerlas No hay ningún problema Mmm Doctrina aérea No Es que podemos poner realmente Que sea útil Y eficiente Ahora mismo Realmente nada Realmente nada Vamos a poner El portaviones este Pero Es por poner algo Realmente Oh Hemos conseguido este territorio ¿Os fijáis? El territorio antes no era nuestro ¡Cojonudo! Pensé que íbamos a conseguir este antes Pero la realidad es que Decidieron Decidieron Protegerlo mucho Mucho más Ahí veis 23 divisiones Más otras 10 11 divisiones Pues Cuesta Cuesta bastante Pero ahí Veis avances Yo veo avances El norte está bastante Tocaillo ya Hemos perdido algún territorio aquí No pasa nada Mientras los destruyamos en el norte Mmm Nos sirve Porque así les podemos hacer una pinza Extrema Y Conseguir que pierdan muchas Muchas unidades Y mucho equipamiento Y así bueno La invasión a la Gran Bretaña Va a ser mucho Mucho más sencilla Que con Equipamiento Y unidades Por doquier Por eso os digo Aquí lo difícil va a ser Terminar con Francia Gran Bretaña Realmente Creo que va a ser hasta Sencillo Va a ser fácil Así es simple Va a ser fácil Vamos a empezar el ataque ya Y bueno Por lo menos Como os digo Están ocupados Ahí No nos molestan Aquí lo mismo Ocupados Aunque parece que Austria Está haciendo Unos avances Está consiguiendo unos avances Bastante interesantes Aquí Muy bien Muy bien Me alegro por ellos La gente sigue intentando Ivadir Cosa que no les está saliendo Nada, nada bien Y bueno Nosotros centrados En este punto Sobre todo Que es lo Lo más influyente Lo más importante Y donde mejor se puede avanzar Porque ya no tienen Lo del atrincheramiento Odioso Aquí tenéis el atrincheramiento No Aquí no tienen Atrincheramiento Tampoco Vamos a poder avanzar Sí Seguimos tocando Las narices Claro Está Así como vamos a seguir Tocando las narices Porque están bastante Mansos Creo que este ya Igual si tiene No, este tampoco Joder Pues no tiene Atrincheramiento En ningún territorio De esta zona Pues vamos a atacar Y atacar Y atacar Y atacar Aquí sí que tendrán Atrincheramiento ¿Verdad? Sí Aquí sí que tienen Y el copón de ellos Madre mía Simplemente por probar A ver qué tal están Por eso hay que aprovechar Y atacar aquí Ahora mismo El núcleo de las fuerzas Están aquí en Bélgica Pero Cuando terminemos con Bélgica Ya repartiremos un poquito más Y Sufrirán Sufrirán bastante Crecerme Pero sí Hay que centrar El ataque desde el norte Que es donde Desde donde no están Atrincherados Y esto es cuestión de tiempo Básicamente Logística Mal Va Mal Lo que viene siendo Mal Y no es que necesitemos Más Producción Es que estamos gastando Muchísimo A base de De consumo Y consumo Y pelea Y pelea En todas partes Ese es el problema real Vamos a poner este Abajo de todo Quiero fabricar esos rifles Tampoco son muy necesarios Pero Si quiero seguir Avanzando Pues Hay que sufrir Y creo que hasta El 20 No vamos a conseguir Avanzar demasiado Aquí Así que Bueno Es lo que hay Es lo que hay Esto va a ser muy difícil Conseguir Pero bueno Por lo menos Nos vamos a mantener a raya Así que no pasa nada Y nada Lo que vamos a hacer Es acabar aquí el episodio Y Bueno Como siempre Espero que os haya gustado Siento no haber subido Más episodios Esta semana Y así La verdad es que Llevo un par de semanas Bastante ocupado Pero bueno Es lo que hay Y En el próximo capítulo Si todo va muy 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 bien Vamos a conseguir Que Francia se Se rinda Porque Bélgica va a caer Seguro En el próximo episodio Y todo lo demás Depende de como salga El avance por aquí La pinza Para Aliminar un buen puñado De unidades En esta zona Y Todo depende Todo depende De como salga Pero si sale bien Podemos acabar con Francia Ya en el próximo capítulo Y preparar una invasión De Gran Bretaña Y si todo sale mal Pues Seguiremos donde estamos Así que nada Sin sorpresas En ese aspecto Bueno gente Como siempre Espero que os haya gustado Este capítulo Si es así Danle un buen like Comentar el vídeo Y suscribiros para más Nos vemos En el siguiente Hasta entonces Un saludo